El tema se llama ansiedad es lo que siento amor Ansiedad, ansiedad es lo que siento yo El temor me hermoso, fue solo un juego no Ansiedad, ansiedad es la única verdad Cada vez que despiro me sumerjo más Voy cayendo en el pozo profundo de la ansia Cada vez que despiro me sumerjo más Más, 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 más ¡Venga! Ansiedad, ansiedad es lo que siento yo El temor, ansiedad es la única verdad Ansiedad, ansiedad cada día despertar Ansiedad, ansiedad me sumerjo más Voy cayendo en el pozo profundo de la ansia Cada vez que despiro me sumerjo más Más, 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 más ¡Voy! ¡Adiós, quito! ¡Ven! ¡Adiós, quito! ¡Adiós, quito! Ansiedad, ansiedad es lo que siento yo El temor me hermoso, fue solo un juego no Ansiedad, ansiedad es la única verdad Cada vez que despiro me sumerjo más Voy cayendo en el pozo profundo de la ansia Cada vez que despiro me sumerjo más Más, más, más ¡Adiós, quito! ¡Adiós, quito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por los cumpleaños, nena! ¡No fueron la gran fiesta del año! ¡No! ¡No fue una fiesta! ¡Fue un cementerio! ¡Pero igual! ¡Pero igual los festejamos! ¡Abrazando los solitos en el baño! ¡Solos en el baño! ¡Solos en el baño! ¡Solos en el baño! ¡No! ¡No hay palabras para tanto! ¡Qué cosa vaya blanca! ¿A dónde tocas para hablar? ¡Oh no, no! ¡No hay palabras! ¡Oh no, no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Y también por tu dolor Que lo puse en otra canción En otra canción, en otra estúpida canción Corazón No hay palabras para cantar No, no, no Amor de pocas palabras ¡Fuerza, loco! ¡Fuerza! ¡Aguanten esto! ¡Tiro, tiro! ¡Hey! No hay palabras para cantar Amor de pocas palabras de vuelta No hay palabras para cantar Amor de pocas palabras de vuelta No hay palabras Bueno, hola que tal, vamos a hablar un poco Queremos agradecerle acá a la gente Que tocó antes que nosotros Vamos, ahora lo vamos a tocar, ahora lo vamos a tocar Che, che ¿Qué onda, loco? ¿Qué pasa? Vamos a quedarnos tranquilos, vamos a quedarnos tranquilos Vamos a quedarnos tranquilos Vamos a tocar un rato largo, vamos a tocar Vamos a tocar todos los temas Vamos a tocar todos los temas que hicimos Vamos a tocar todos los temas Que no queremos que nadie se pelee Ni pase nada Porque Venimos, para ahora hablamos Venimos viajando como 8 o 9 horas Para venir a tocar acá Nosotros no cobramos por tocar acá No sé si lo saben Y venimos porque nos gusta Y no queremos que nadie se pelee No queremos que nadie se golpee Ni no pase nada por el estilo Porque vinimos a tocar porque nos gusta Y a ustedes les gusta la música Entonces todos Todos Con las bandas que tienen acá de Bahía Blanca Y entre nosotros hacemos una fiesta Y listo Y nadie de seguridad le pega a nadie Ni nada Y nosotros tocamos todo lo que tocamos ¿Qué pasa, amigos? Vamos a tocar Día de Roche Vamos a tocar Día de Roche No quiero que nadie me vea No quiero que nadie te caiga No, no, no Saben Estoy algo cargado En esos dios de Roche No, no No me banco de los grupos No me banco de la gente No, 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 no No me banco de esas chicas Chicas independientes Pero, igualmente Quienes me protegen De todos esos locos Que pueblan La ciudad Fuera del mar Con, 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 con Quienes me protegen De todos esos locos Que pueblan La ciudad Fuera del mar Con, 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 con Yo No quiero que me mires No quiero que me toques Toques, toques, toques Y saben Estoy algo cansado En esos dios de Roche Y yo No me banco de los grupos No me banco de la gente No, 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 no 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 me banco de esas chicas Chicas independientes No, no, no No, no Quien me protege De todos esos locos Que pueblan La ciudad Fuera del mar Con, 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 con Quien me protege De todos esos locos Que pueblan La ciudad Bueno Estaba todo bien Estamos todos tranquilos Quería que toquemos eso Lo tocamos Y se acabó el problema Vamos a hacer temas De nuestro disco nuevo Se llama Fantasy Es el disco que va a salir ahora Dentro de poco Y ese tema se llama Atlántida Esperemos que les gusten Los temas del disco nuevo Y No se droguen Loco Como nosotros Un, dos, tres Quiero detener El mundo a mis pies Un segundo Nada más Y para empezar Voy a destruir Este sitio inmundo No Nada que perder O ya devolver A mi Atlántida Tal vez Puedes entender Puede parecer Estrario Pero Algo debe haber Eso yo lo sé Un, dos Algo debe haber Para los tres Oye 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 Algo debe haber Eso yo lo sé Oye Algo debe haber Oye Algo debe haber Para los tres Oye 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 Algo debe haber Eso yo lo sé Algo debe haber 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 Para los tres Oye Algo debe haber Eso yo lo sé Eso yo lo sé Eso yo lo sé Algo debe haber Para los tres Algo debe haber Algo debe haber Algo debe haber Algo debe haber Para los tres Algo debe haber Algo debe haber Algo debe haber